Y regresamos amigos de los periodistas, muchas gracias por su atención. Este ha sido una tarde especial. Hemos estado hablando del tema del feminicidio en México y en particular sobre la impunidad y todas estas cuestiones de cifras que no son básicamente las que corresponden o las que entrega el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Estamos viendo que hay muchas diferencias, por ejemplo, entre lo que nos están haciendo llegar a través de este organismo, que es el oficial, y de otras cifras que se tienen a la mano en el tema. Por eso esta tarde, que ha sido muy especial en el programa de los periodistas y que está lleno de mujeres, pero también de temas muy dramáticos y que evidencia este grave problema que existe en el país en particular para las mujeres. Tenemos dos súper invitadas. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Primero le doy la bienvenida a María Salguero, que María ha hecho un trabajo extraordinario haciendo justo un mapa de los feminicidios, haciendo un trabajo que, a mi gusto y a mi juicio, debió haber hecho el Estado mexicano hace muchos años. Y por otro lado tenemos a Nelly San Martín, compañera periodista de Proceso, que es un gustazo estar hoy contigo, Nelly. Gracias. Y vamos a platicar justo sobre estas diferencias, María. Primero, ¿por qué hacer ese mapa del feminicidio en México? Bueno, uno, para visibilizar el problema que estaba... El Estado de México opacó a todos los demás estados. Yo veía que ocurrían feminicidios en todo el país. Y de hecho, pues nos enfocábamos más en el Estado de México. Y les decía, pero también veía a la vez que era un problema ya a nivel nacional. Que era un problema que estaba muy oculto. Y de hecho, fue también visibilizar el problema y también nombrando a las víctimas, ¿no? Para que se viera que estas personas tenían nombre. Sí. Ahora, por ejemplo, te quiero preguntar específicamente, porque en los últimos... en el último corte que da el secretariado, nos dice que hay un repunte de prácticamente 10% en los feminicidios durante 2009. Es uno de los delitos que más crece el año pasado. Lo digo porque el homicidio doloso creció apenas 1%, pero si vemos el de feminicidios exponencial. Ahora, ¿qué te dicen esas cifras? Porque se habla de dos mil, alrededor de dos mil casos, cuando vemos que en tu corte está muy diferente ese total. Pues, de hecho, en el último año del presidente Andrés Manuel, bueno, en este primer año más bien. Sí, más bien, sí. Ya asesinaron a más de tres mil ochocientas mujeres. O sea, es muy diferente, fíjate, Eli, o amigos, a lo que tenemos en el corte del secretariado, que habla de dos mil... dos mil trescientas cincuenta y cinco. Es que ya el corte final de dos mil diecinueve sale mañana del secretariado. Es verdad, sale desglosado. Y lo que platicamos con María es que solo el 25% aproximadamente no se investiga como feminicidio, que es uno de los problemas que tú has identificado a lo largo de estos años, que los demás se siguen investigando como homicidio doloso. Y deberían... Por protocolo... Bueno, por una sentencia de la Suprema Corte, todo asesinato violento de mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Pero eso es apenas reciente. Pues es desde el 2015. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México apenas empezó a aplicarse el año pasado. Pues es que también Mancera ocultaba los casos. Tenemos el caso de Lesby, que estaban reacios a clasificarlo como un suicidio, bueno, como un homicidio culposo. Y otros, por ejemplo, el de la Catedrática de la UNAM y sus hijas de Sol y Grace, la misma familia dijo que las carpetas de investigación estaban como homicidios calificados, cuando fueron feminicidios. Así es. Y eso en el caso de la Ciudad de México, pero si nos vamos a nivel nacional, encontramos con que no está homologado. Platícanos de eso, por favor, porque, María, es uno de los temas que faltan, uno de los grandes temas pendientes en el sistema de justicia. Bueno, ¿qué es lo que mide el secretariado? El secretariado mide lo que las fiscalías y procuradurías les reportan como feminicidios. Muchas no miden el feminicidio por un problema político. Lo vimos en Veracruz. En Veracruz de un plumazo borraron no sé cuántos feminicidios, ahora que tiene Quintláhuac García, una fiscal a modo. Pero cuando era Winkler, por sus problemas que tenían, todas las carpetas de investigación se abrieron por feminicidio. Baja California siempre ha reportado cero. Ahora, las causales no están tipificadas en todo el país. Hay estados que tipifican con tres, otros con cuatro. Por ejemplo, Sonora tipifica con ocho, pero una mujer asesinada en la Ciudad de México de la tercera edad por estar en estado de indefensión o en feminicidio en Ciudad de México, porque no está en la causal, pero por ejemplo sí en Sonora. Entonces no estamos midiendo el delito como se debería de medir. Tú haces todo esto, tú sí lo vas midiendo. Lo mido conforme al Código Penal Federal. Así es. Por eso yo insisto que el trabajo que ha hecho María es enorme, pues en este contexto de impunidad, en este contexto también de protección de los cuerpos policíacos, de las mismas autoridades. Al principio del programa aquí se hablaron de dos casos emblemáticos, evidentemente el de Juanita en el Estado de México, y curiosamente dos universitarias, ¿no? Una en el Estado de México y luego lesbí en Ciudad Universitaria, que involucraban también temas políticos, porque básicamente a esas procuradurías y a los gobernantes en el momento, pues no había voluntad política, menos tratándose de universitarias. Sí, pero también hasta con ciudadanas comunes, bueno, comunes que sus casos no son muy mediáticos. Hay una mujer que asesinaron a su hermano Coyoacac, fue feminicidio, pero sin embargo la sentencia salió por homicidio. Claro, es que ha sido como la regla en este tipo de situaciones, ¿no? Que no se sigue, pues la ley que ahí está desde el 2012, ¿no? Está la ley, se reformó el Código Penal para tipificar el feminicidio y se ha ido avanzando, ¿no? Gracias a, pues a las activistas, a las madres de las mujeres, de las víctimas, y sobre todo también de legisladoras, que en dado caso han estado ahí para empujar estos cambios, pero bueno, la justicia la siguen, pues dictando jueces que no toman en cuenta estas cosas. Pero vámonos más hacia atrás, los ministerios públicos, ya tenemos tres casos en Ciudad de México que han dejado ir a los agresores. Cuéntanos, ¿qué casos, por ejemplo? El de Araceli, la hermana de este exjugador de la América, él porque tuvo el poder de acercarse a un medio y decir, dejaron libre a los feminicidas de mi hermana. El caso de esta chica que asesinaron en Álvaro Obregón, que era de su tío, un diputado del estado de Hidalgo, también él salió a decir, asesinaron a mi sobrina, la Procuraduría tuvo al agresor y lo dejó ir, ahora con la nueva fiscalía, de una mujer de la tercera edad, tenían al agresor, tenía la camisa manchada de sangre de la víctima, lo dejaron ir porque no hubo reactivos para tomarle las muestras de ADN. ¡Qué barbaridad! O sea, nos estamos encontrando una ineficiencia institucional y de estos casos de Ciudad de México, el caso de esta niña Diana Velázquez Florencio, que fue asesinada en Chimalhuacán en 2017, que la tenían como hombre, que la levantó una funeraria, o sea, que no fueron ni siquiera forenses quienes levantaron su cuerpo, no recabaron evidencias, pues sigue impune porque no hay evidencias. Ahora María, yo estoy muy sorprendida porque digo, tú eres geofísica, eres científica, como tú hay muchas mujeres afortunadamente en el país y funcionarias a su vez que tienen capacidades bastante altas como para crear un mapa del feminicidio tan puntual como tú lo has hecho. ¿Por qué el Estado no lo tiene? ¿Por qué el Estado mexicano no lo ha podido hacer cuando este problema se ha acentuado en los últimos 15 años, en las últimas dos décadas al menos? Pues falta de voluntad política, porque por ejemplo yo no tengo idea de qué está haciendo en mujeres. ¿Qué se necesita para hacer un mapa como el que tú haces? Pues yo nada más con mi computadora y una conexión a internet lo hago. O sea, y mujeres con un presupuesto que ahora no recuerdo bien, pero ahorita lo buscamos, no puede hacer, pero que es de varios millones de pesos, no puede hacer un mapa como el que tú tienes con esa certidumbre y además buscando los códigos penales de cada Estado, o sea, se me hace incomprensible. Pues a mí también. O sea, ni siquiera son capaces de recabar datos de otras fiscalías, procuradurías o de otros organismos de mujeres, menos van a poder hacer un mapa. Oye, ¿y nadie se te ha acercado a ti de las autoridades? Sí, pero creen que trabajara gratis. ¿Cómo, cómo? Me platicaba María ahorita allá afuera. En Sego, con Encinas, con Félix Santana. No me digas. Pero creen que trabajara gratis. No puede ser. O sea, y les dije, ay, no. Dije, yo mejor en mi casa trabajo. De hecho, hice parte de un trabajo para ellos, pero lo presenté en Juárez. Ya no se los di porque no hubo pago. Oye, María, ¿a ti qué te dice todas estas cifras, este aumento en los feminicidios? Se habla, por un lado, de que estamos en el último año, en el más violento contra las mujeres. De hecho, la ONU ha señalado que México es el país más peligroso de América Latina para las mujeres en algún tipo de violencia, en cualquiera de sus formas. Aquí, ¿a ti qué te dicen estas cifras? Que sí muestran esta alza, tanto en tus cifras como en las oficiales. Pues es que veo que cada vez hay más saña para los retinatos de mujeres, más violentos, pero también veo mucha incapacidad del gobierno para resolverlo. Mucha falta de voluntad política. Esto que tengan a los agresores y los dejen a ir, que los dejen que se vayan, pero también no hay diagnósticos adecuados, o sí los hay, pero yo creo que nada más los reciben y los encarpetan. Sí, tu ejemplo es justo, por eso yo insistía en cómo has hecho, o sea, para que la gente sepa cómo trabaja María, María trabaja con su computadora en casa, y el gobierno, el Estado, con toda su, digamos, capacidad, con el presupuesto, con expertos, supuestamente, no lo puede hacer. Es ahí donde no entra, no encaja, y ahí sí creo que, pues como tú dices, la voluntad política es fundamental para avanzar en este tema. Sí, pero no la hay, de hecho tenemos un presidente que no entiende el problema, no lo comprende, primero dice, Guardia Nacional lo va a solucionar, o sea, y pues no sé, la Secretaría de Gobernación, pues según ella muy sensible al tema, pero pues yo no veo acciones de la Secretaría. Ninguno de los más altos funcionarios, comenzando por el presidente, ha terminado de definir cuál va a ser la estrategia a un año ya de, en los próximos cinco años, porque ya pasó un año y no hubo nada, cuál va a ser la estrategia para atacar este problema que es lacerante realmente, o sea, hace rato escuchábamos a la mamá de Leslie decir, no es solo, no golpea solo una familia, golpea a toda una comunidad y golpea a toda una sociedad. Claro, y luego, y no hemos contemplado a los huérfanos, ¿qué va a pasar con esos huérfanos de la violencia? Que se vuelven carne de cañón para los grupos criminales, que por su corta edad son captados, ¿por qué? Porque las sentencias que reciben no son altas, la máxima que recibe un menor por un homicidio es de cinco años. Claro, y no sé qué opinan ustedes, pero yo he pensado mucho y he hablado con algunas especialistas, expertas, activistas, académicas, y todas como que coinciden en que el problema también está en que no se ve de una manera integral el problema, ¿no? Se quiere de pronto como que ver solamente desde lo penal, no se está tocando el tema de la educación, por ejemplo, que desde ahí debemos también de empezar. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Porque también se ha recortado el presupuesto en varios rubros, que afectan directamente a la investigación. Ya sabíamos, por ejemplo, ahora vimos que en el presupuesto 2020 recortaron a la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Pues la Fiscalía, en Febrín, Pintra, y apenas me enteré, solo hay un encargado de despacho, o sea, o encargado de despacho, pero no hay un titular, ¿no? Y era la Fiscalía Especializada en Mujeres de la PGR. Sí, desde ahí hay un desdén, ¿no? Claro, para lo que está sucediendo. Ajá. Sí, sí, sí. Y pero también debe haber, al ser que se quitó el recurso a las estancias infantiles, a muchas mujeres les es necesario tener con quien dejar a sus hijos. O sea, pareciera que los temas de mujeres no le importan a la Federación. Sí, sí, sí. Y es una lástima, porque fíjense, esta semana Oxam entregó un informe muy interesante. Los amigos que nos escuchan, si lo pueden buscar por internet o en los medios de comunicación, estuvo muy presente. justamente hablaba de la desigualdad, comenzando por la estigmatización de la mujer como la que se queda al cuidado, al cuidado de hijos, padres, hermanos, enfermos, la casa. Pero esto ya como cosa natural, pues, ¿no? Y ahí se está perdiendo, se están perdiendo alrededor, es la cifra que a mí me impresionó mucho, 5 mil millones de pesos, 5 mil millones de millones, o sea, 5 mil billones, 5 billones de pesos que pierde el país por relegar a las mujeres a estas condiciones y desde ahí ya empieza un trato de desigualdad, ¿no? Que se prolonga hacia todos los estratos. Y no es nada más en los estratos más pobres, sino que esto sucede también en la clase media e incluso en las clases más acomodadas del país. Así es. Pues bueno, chicas, pues ha sido un placer estar hoy con ustedes. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por el aporte, María. Pues muchas felicidades por el esfuerzo que haces. Ojalá pudieras darle unos cursos allá a los funcionarios que tenemos ahora a cargo y que efectivamente muestran un desdén terrible por la problemática de las mujeres mexicanas. Pero que te paguen, María. Sí, pero que te paguen, que no quieran, vayan gobernación, que quieran todo. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias. No se vayan.